Te quiero yo tanto Que busca la sombra de tu corazón Si tú me quisieras como yo te adoro El séptimo cielo sería de los dos Por eso a tus plantas tu cariño imploro Igual que un milagro se implora de Dios Y al sentir que me quema esta entidad febril Con el alma y los labios te vuelvo a decir Si tú me quisieras como yo te quiero Por toda la vida no habría de que dar amor Para nadie en el mundo entero Ni sobre la tierra ni abajo del mar Y al sentir que me quema esta ansiedad febril Con el alma y los labios te vuelvo a decir Si tú me quisieras como yo te quiero Por toda la vida no habría de que dar amor Para nadie en el mundo entero Ni sobre la tierra ni abajo del mar Para nadie en el mundo entero Gracias por ver el video